Estás con alguien que día a día te demuestra que te ama Que no se trata solamente de una cama, dices que te hace reír y también te hace sentir Toda una dama, estás con alguien de todo un tipo y que te trata como reina Que tiene estilo y que en verdad vale la pena, no sabes cuánto me alegra Aunque hay algo por dentro que me envenena Serán los celos, solo pensar que alguien más besará tus labios Solo pensar que alguien más pasará sus manos por donde deje mis huellas Ya se me apagó mi estrella Y ya que le hago Serán los celos, los que me matan y no lo quiero aceptar Ahorita mismo tengo que forjar un plan, tengo que olvidar tus besos Hay un remedio perfecto para olvidar Y hay que tomar Tráigansele a la hielera plebes Vamos a tomar ahora que no, quiero para olvidar compa Así nomás Estás con alguien de todo un tipo y que te trata como reina Que tiene estilo y que en verdad vale la pena Serán los celos, no sabes cuánto me alegra Aunque hay algo por dentro que me envenena Serán los celos, solo pensar que alguien más besará tus labios Solo pensar que alguien más pasará sus manos por donde deje mis huellas Ya se me apagó mi estrella Y ya que le hago Serán los celos, los que me matan y no lo quiero aceptar Ahorita mismo tengo que forjar un plan, tengo que olvidar tus besos Hay un remedio perfecto para olvidar Y hay que tomar Yo me matan y no lo quiero aceptar Gracias